Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Kirby Planet Robobot. Bueno, estamos en este primer mundo, ¿vale? Y nos habíamos pasado tres pantallitas, no sé cuántas pantallas hay en cada mundo, así que a ver si lo vemos. Y así pues me haré yo un poco la cosa de a ver cuántos hago por vídeo, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver, ahora vamos a entrar en esta pantallita que tiene una pinta de tener un jefe, que vamos. O no, bueno, igual no. Igual simplemente es que es así de épica, nada más empezar. ¡Venga, arriba, Kirby! ¡Qué mono que es, por favor! ¡No se puede ser más mono! ¡Arriba, chiquitín! ¡Hala, pasa por ahí! Vale, esto ya parece una pantalla normal. Vale. Ah, vale, no, es que está... Vale, apunta para arriba. Va, este no me da nada. ¡Cuidadín! ¡Te como! ¡Oh, yes! ¡No, ni de coña me vas a quitar este poder! Los que lleven en mi canal desde... Desde Kirby... Desde, vamos... El anterior Kirby, que era Kirby Triple Deluxe, sabrán que ahora mismo soy feliz. ¿Por qué? Porque tengo el arquerito. Y el arquerito es mi poder favorito porque... Por esto, ¿vale? Se esconde... Bueno, ahora no lo puedo hacer. Pero Kirby Arquero se esconde y no lo toca nada. Mirad. Hago esto y no me toca a nadie. Me encanta. Arriba, abajo, arriba. No sé qué. Arriba. Arriba, abajo, arriba. Ponía, o sea... No, Kirby, dispara recto. Eso es. Arriba. Abajo. Dispara desde el mazo de lejos y además... Se puede esconder. ¡Ah, no! Mi poder. Pegatinitas. Arriba, abajo, arriba. Vale. He llegado. Uy, 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 aquí sí que huele a vos. Vale, un cubo de estos. El primero. Mucha comida me dan para recuperar vida. Por eso me huele a vos. Bueno, Kirby, cuando quieras, eh, cariño. Pero bueno, teniendo el arquero no tengo mucho miedo. Venga, fuera de mi vista. ¡No! 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 Voy a ver si se reinicia el arquero de abajo. ¡Ja, ja, ja! Ya soy feliz otra vez. Así. Me gusta... Jolín, tío. Es que... Qué mal calculo. ¿Pero qué haces, Kirby? Diosito. Voy a mataros a todos. Voy a mataros a toditos. Puños o espada. Cuchillo, venga. Y nada más, porque me duraba el invencible. El cuchillo también me gusta bastante. A ver, vamos a ver. No sé cómo se hará eso para darle electricidad a eso, pero bueno. Ah, supongo que sería con el Kirby... Con el Kirby este. Ah, mira, el robot. Con el Kirby eléctrico. Jolín. Ah, mira. Ah, es como un circuito. ¡No! Joder, que me lío yo sola. Vale, así. Y entonces ahora, espera. Eso, eso es con el Kirby eléctrico. Ah, no, pero ahí me falta otro. Ahí me falta... Ah, vale, ya entiendo. Ajá, ja, ja. Aquí está. El tercero, bueno, el segundo no sé dónde estará, pero bueno. Cuidado, ¿eh? Cuidado, arriba. Eso es. Vale. Nos lo hemos pasado. Nos lo hemos pasado. Salto de bonificación. ¡Ay, que me caigo! ¡Ti, ti, 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 ti! Hamburguesas y cosas. A ver, ¿qué pegatinas? ¡Gordo! Bloque de QS y Ardoni. Eso, eso ya lo tenía. Bueno. Y ahora sí que se me está desbloqueando el boss. Vale. Desbloqueado. Ahí va a haber un malo maloso. Los cibercubos han desactivado la barrera digital que rodeaba al jefe. Vale. Pues entra el jefe, venga. ¡Ja, ja! Me gustaría tener el arquerito, pero bueno. Si no, pues tampoco sufro. A ver, habrá que hacerlo como buenamente podamos. ¿Qué me das, pequeño? Gracias, Guadaldee. ¿Cuchillo, el doctor ese o el eléctrico? No soy científico. Voy a probar al científico. Ay no, que era por el otro lado. Estoy yo guapa. Voy a probar al científico y si no me... Si me mata, pues ya intentaré con otro. ¿Eh? Así. Olis. Mira, soy un científico. Te voy a tirar pastis. Siempre es el mismo. Bueno, pero ahora es un árbol robotizado. Oh, pues no está mal el científico este. ¿Qué haces? Te ataco con mi receta... Asombrosa. O sea, hola, a ver. Quédate ahí. Que explota. Vale, va a caer ahí. Te tiro pastis. ¡Wahey! ¡No, no, 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 no! ¡Que te tiro pastis! A ver, ahora se va a cabrear. ¡Wispiborg! Hola, buenas. ¿Qué hay? Ah, mira, un tornillo. ¡Que te quites! ¡Wah! ¡Ya me pilla! ¡Que te tiro pastis! ¡Dios, corre, doctor! ¡Vamos! Pastis para ti. ¡Drógate! ¡Wispiborg! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, ahora lo hace más difícil el tío. ¡Ostras, y ahora! ¡Ay, socorrito! ¿Me dio? ¡Toma medicina! ¡No! ¡Quiero seguir siendo un científico! ¡Venga, que te mueres! ¡Venga, que te muero de amor cada vez que hace eso Kirby! ¡A la primera pata rota! ¡Se activa la segunda pata! ¡Región router! Has destruido la base enemiga Y has desbloqueado la ruta hacia la siguiente área Vale, pues vamos a hacer otra Pantallita más, ¿no? No sé, llevamos muy poco Tiempo Vamos a hacer por lo menos otra, venga Que el jefe ha sido muy fácil Soy un científico, está verde Está rojo, pero yo cruzo igual Porque soy una fucker Ahí Que quiero ser un doctor Cuidado que se pone en rojo ¿Eh? ¿Que ha caído ahí? Un tío ahí tirándome huesos Cuidado Está verde Puedo pasar Vale ¿Aquí hay? Aquí algo hay, seguro Cuidado que está en rojo ¿Eh? ¡Eh! Aquí había un bloque ¡Ja, ja, ja! Vale Pues volviendo de nuevo Cago en yeque Ya que hay que ir a tirar pastillas Un osito Quita, osito Muere Te tirare pastis Toma, lluvia de drogas Toma, medicina Me encanta Me encanta ser científico Vámonos A ver, a ver Aquí Esto es un robot Pa' mi Oh, yes Oh, wow Que bueno Que bueno Esto así para Cuando hay que ir para arriba ¿No? Estoy activando Dios Que risa Jo Yo no quería bajar Toma, droga Tira para abajo Mira, otro cubito Vamos a ver Y ahí está la puerta Pero yo quería Mi robot volador Te fastidias, lira Muy bien Como no me dejes En paz Que te drogo Uy, que bueno Este también ¿No? Bueno, no está mal Así Uy, uy, uy Un miniboss A ver Cuidadín Este poder No te creas Que me acaba De convencer Pero bueno Mejor que no tener Ninguno Ninguno Ale Fuera Asqueroso Wow Psicopoder Psicopoder No sé que ha destruido Por ahí A ver Ah, mira Una pegatina Oh, que bueno Me puedo teletransportar Tengo poderes psíquicos Nena Vamos a ver ¿Qué pasa, amigo? ¿Quieres Pelea? Toma, poderes psíquicos A ver, a ver ¿Quién más quiere algo? Están en otro plano No los puedo matar Una pila Esto no lo puedo desatornillar No, parece que no Un tubus Que me atropellan La, la, la Upa Cuidado ¿Para dónde será esta pila? Para ahí La madre que te parió Quiero mi poder psíquico A ver, a ver ¿Dónde me lleva esto? Una pizza Eh, ¿cómo me teletransporto? Qué salvajada, ¿no? Creo que tendría que teletransportarme Pero no sé cómo lo hice antes No sé hacerlo, chicos Lo siento Me quedaré sin ese bloque Sé que antes me teletransporté Pero Es que es brutal, eh Mira Qué bueno el psíquico este también Me van a atropellar Y tal Vámonos Vale Que ya nos lo hemos pasado Correcto Salto de bonificación Ay, que me caigo Jolines Cositas, cositas Para mí Un Espegula Y un número 7 Yujú Vale Pues creo, chicos Que vamos a ir dejándolo por aquí hoy Y el próximo día Ya seguimos con Kirby Así que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo